bueno pues ahí estamos amiguitos una vez más aquí en el canal del maestro jose como ya es acostumbrado pues no tengo quien me ande grabando y hoy les voy a compartir un poquito ya de lo que vamos avanzando hoy como les habíamos dicho que para la gente que va y suscribir es el canal bienvenidos espero que todo esto les sirva mucho para toda la gente joven y la no tan joven que iba aprendiendo nuevas cosas aquí en el canal del maestro jose y por supuesto estamos aquí en el arte de la construcción como siempre les había dicho un cordial saludo de a todos aquellos que nos andan ahí viendo y bueno pues hoy les voy a hacer un repaso rápido 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 ya recuerden lo que ahí vamos haciendo poco a poco poquito a poco vamos haciéndole a esto les voy a grabar nada más unos minutos nos habían dicho que cómo poner los hilos rápido rápido que también nosotros ya nos vamos sí que se nada más como tienen que poner sus hilos ya vieron se pone una varilla una alambrona algo que se pueda deslizar eso recuerden lo siempre yo les voy a hacer algo que sea fácil pues ya lo vieron cómo está hay que tomar este nivel es el nivel de la cadena separando su centímetro y medio hasta dos centímetros de recubrimiento entre el acero y el concreto ya lo vieron como lo tenemos tenemos el reventón hasta el otro lado ya lo vieron tenemos el reventón nada más hicimos soltados y la distancia para que no se nos cuelgue tanto son 12 metros nada más dos hiladas y voy tratando de ir haciéndole un poquito en aparente lo que nos piden es que no se va a revocar bueno lo que vamos a hacer es que no se vea tan tan rústico no entonces seguimos en esta parte se pone una varilla ya la vieron se cruza hasta el otro lado bien sujeto hasta abajo y hoy les voy a explicar este detalle un hilo este hilo este va hasta abajo aquí por lógico por la curvita se sube un poquito pero no importa este es que va a ir con el primero la primera hilada hasta la parte de abajo ya lo vieron puede ir a la mitad no no hay no tiene nada que ver si va hasta abajo es mucho mejor ya casi a 34 centímetros de ahí viene la primera hilada y como lo que les digo vamos con la segunda hilada sale luego también aquí como no tenemos luz pues ya de una vez voy planeando mis pequeños hoyitos para después para hacer mi amarre hacia mis cajones de lo que es este mi madera no para mis castillos irlos encajonando entonces voy tomando las medidas y voy a meter aquí una tabla de 25 le doy unos 27 centímetros si de este lado voy a meter mi tabla de 20 centímetros que hago ya de unos 23 centímetros y así ya sucesivamente voy dejando todo tiene que ver con lo que les estoy explicando me gustaría que vayan viendo todo el vídeo completo para que si puedan ir aprendiendo con mucho más rapidez y así lo vayan analizando bueno entonces seguimos con este detalle se ponen el primer amarre hasta abajo ya lo vieron y la otra varilla ya la tenemos hasta acá arriba era chicar ahora la tenemos todo tiene que ir a plomo yo aquí puse una varilla para que no se nos va a ir hacia la parte de allá cuando hablemos nuestros nuestros alambres y ya vieron mi alambre este alambre está totalmente derechito nunca se nos va a curvar porque precisamente es un alambre que ocupamos como tirante aquí cuando se amarra desde hasta arriba donde sienten que van a llegar yo lo que tengo siempre he hecho es que voy a llegar a 8 o 9 hiladas de hecho la mayoría entre más la mayoría la puede pegar en un solo día es mucho mejor porque nos pueden ver nosotros ya estamos con las 9 hiladas 8 hiladas y ya se va secando mientras seguimos nosotros ya después ya más echamos el resto pero ya la parte de la mayoría está totalmente seca esa es mi recomendación para que los jóvenes ya que ya está ya vieron cómo se pueden ir amarrando muchos hacemos unos ganchitos de alambre se pueden hacer son totalmente hay que plomear el de abajo con la cadena la cadena recuerde que también está alineada tiene que estar alineada cuando vayan a colar sus cadenas aquí nosotros ya avanzamos demasiado quien nos dio tiempo de grabar lo que fue el colado de las cadenas nada más les enseñamos creo que el arma el armado con el arma que sale estamos utilizando algo que yo también les venía recordando eso siempre es importante el arma que también se puede trabajar y es siempre bien recomendable siempre y cuando se le dé buenos usos no yo lo que hago es aquí meterle un refuerzo de dos varillas de tres octavos se los pongo a la mitad y posteriormente ya me sigo yo para arriba recuerde que esto nada más es para un piso sale entonces ya estamos ahí con las hiladas y se les amarra sus dos hiladas y la de hasta abajo porque la de hasta abajo porque se nos tiene que ir a plomo esta mucha gente o en este caso yo les estoy grabando este vídeo pero yo ya casi no me toca poner estilo de abajo pero la gente que está empezando siempre se lo recomiendo porque ya recuerde desde dónde está partiendo desde hasta abajo para que muchos de repente se les van las hiladas para allá o se les va por fuera no cuando ya somos expertos con este y alineamos el blog de abajo pero eso ya es la gente que ya está más avanzada pero la gente que va empezando siempre es recomendable que este hilo lo deje hasta abajo como lo están viendo apenas a dos centímetros de nuestras hiladas para que no se nos vaya de aquel lado también es el mismo tema y siempre vayan checando que estamos en las esquinas de concreto se plomea se pone el tensor ya lo vieron como es un alambre nada más cada quien lo puede ir haciendo como se les sea este pues más rápido como se le preste entonces yo lo que hago y lo que yo les pues puedo mostrar pues es lo que yo voy haciendo para mí más fácil yo tengo mi alambre mi tensor de alambre y de ahí yo me voy sujetando de ahí nada más que hago voy deslizando voy deslizando ya lo vieron siempre se presta los castillos siempre hay que plomear los hay que plomear los siempre siempre no se les vaya a pasar ese detalle nunca dejen de no estar plomeando chéquense nada más esto siempre es su separación yo les soy sincero yo casi no utilizo la boca de pescado le doy siempre su separación hasta la fecha yo ahorita no se me han abierto mis mis paredes de blogs sale entonces por eso es lo que yo les voy hay recomendado siempre dejar siempre su separación del recubrimiento del acero con el concreto eso siempre es importante y que siempre vayan a plomo recuérdelo siempre que se plomeen porque si no de repente los castillos se nos pueden quedar de lado no entonces eso no 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 es tan válido yo en este tipo de casos siempre recomiendo que vayan lo viendo sus castillos aquí ya vieron aquí nos toca puerta mido su puerta este mido sus centímetros de cada lado entonces si es una puerta de un metro yo le doy un metro con dos centímetros para que para que después venga el recubrimiento de lo que es el revocado entonces completamente nos queden de un metro te sale aquí nuevamente hago lo mismo aquí en estos castillos que son dijéramos que son los intermedios son a los castillos que yo les meto un refuerzo más que hago les me a mi herbex les meto cuatro varillas nos van a hacer dos les meto cuatro vainas son mis tres castillos de carga vamos a llamarles que son los de medio 1 2 y 3 este es un cuarto de 6 x 4 y este es un 4 de 4 x 4 tenemos un baño de 4 x 2 y este va a ser un norte echado entonces recuerden lo que así va siendo y así me voy yo con mis hiladas ya lo vieron ya lo vieron esto es importante para los jóvenes que van empezando si nos toca aquí nosotros hay que amarrar precisamente nuestra varilla siempre es importante ya se amarró nuestro y lo que es el que va a ir hasta abajo ya lo tiene la torre para la primera hilada la segunda hilada siempre hay que tomar como importante un nivel no sé a las tres hiladas y vámonos ahí se desprende el nivel y de ahí empezamos a despegar todas las hiladas ya lo vieron todo tiene que ir totalmente nivel adicto para que no al rato se nos empiece a quedar uno más alto uno más abajo esto es lo que ya hemos avanzado ya lo vieron entonces lo que les digo avancenle lo más que se pueda ocho hiladas nueve hiladas ahí tengan mucho cuidado que siempre vayan bien a plomo y ya de ahí lo que están siguen con los demás las paredes que ya están desde varios días ya están totalmente secas entonces de aquí que ya van a empezar a subirse porque tiene tenemos que colar castillos enteros entonces ya esas paredes ya están totalmente secas entonces recuerden ya les enseñé un poquito de lo que vamos haciendo aquí como lo que decimos ahora esto es lo que así se va pegando ya lo vieron la que va hasta abajo es un milimetrito ahí está es siempre es importante estiren bien sus hilos y son tramos largo tengo un tramo de 12 centímetros hay de 12 metros perdón entonces yo lo estiro bien lo que es y además me voy a mis dos hiladas ya hasta ahí llegó lo de la tardecita porque pegamos otra otros tramos y este fue el único que pudimos empezar por el día de ahora no entonces ahí váyanse checando siempre vaya humedeciendo los blogs vayan humedeciéndolos bien para que tengan un mejor asentamiento no se golpea tanto el blog y apenas es de darle unos lleguesitos el chiste es que vaya bien asentado en estas circunstancias para que a ustedes les quede siempre bien firmes esas paredes sale entonces recuerden que este es el canal del maestro jose y yo siempre les he dedicado estos vídeos siempre para todos mis jóvenes que ahí van empezando a los no tan jóvenes que también se han suscrito mucho a este canal y yo les agradezco a ellos porque por ello yo sigo subiendo más vídeos siempre recuerden que yo lo hago por los jóvenes que siempre puedan hacer algo nuevo entonces recuerden que el arte de la construcción es que siempre nos hace que en lugar de que pensemos en otras cosas no sé diferentes nos haga que trabajemos en este tipo de de cositas y para mí siempre es un trabajo donde nunca te deja descansar sino siempre te deja estar pensando para el día de mañana que vas a hacer porque recuerden que en una obra no siempre se hace lo mismo así es recuerden que este es el canal del maestro jose regalenme un like yo siempre los invito a que vean todo el vídeo para que puedan así aprender mucho más rápido y fuerza yo voy a estar grabándoles para todos ustedes y yo eso solo espero que ustedes les vaya a servir de mucho y si no mándenme sus comentarios ahí yo voy poco a poco respondiendo se los nos vemos hasta el próximo vídeo muchas gracias y cuídense mucho